A todos ellos les aseguro que el Gobierno de Navarra, surgido de las elecciones del pasado mes de mayo, conoce bien esa realidad y por eso se ha marcado la creación de empleo como la máxima prioridad. Y estos días resultan adecuados para que nos acordemos especialmente de quienes sufren enfermedades y sus familiares, de quienes han perdido recientemente a un ser querido, de nuestros mayores, especialmente los que viven solos, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres que sufren malos tratos. Navarra ha sido siempre una tierra amante de su autogobierno. No tenemos motivos para temer al futuro y sin muchas razones para conquistarlo sin perder nuestras raíces. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Este ha sido el mensaje de la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, en la despedida del año. Barcina ha mostrado su compromiso con el empleo y ha recordado a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de violencia de género en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado la congelación salarial para todo el sector público, pero suben un 1% las pensiones en una jornada en la que en Navarra son protagonistas los taxistas de Teletaxis San Fermín, que han parado cuatro horas por sus diferencias con la mancomunidad de la comarca de Pamplona. Nos plantean qué quieren hacer con este sector. Tenemos cinco años sin terror y todavía no sabemos qué es lo que pretenden de este sector. Pero lo que hay una cuestión es clara, es decir, la estructura que se marca no se puede estar cambiando todos los años. Y esta imagen corresponde al pueblo de Garinoa. Los vecinos se han vestido de luto porque rechazan a derecha navarra y española que hoy ha tomado posesión del ayuntamiento. No ha acudido el alcalde Gonzalo Vicuña, el candidato alcalde por estar indispuesto. Me he fastidiado, es las últimas noticias que tenemos. Está en urgencias y hasta que no tengamos las palabras de él no puedo decir nada. Estamos preocupados, estamos un poco tristes porque durante dos meses hemos intentado decirles de todas las formas que se nos ocurría que recapaciten. Restaurada al completo, la ciudadela de Pamplona luce una nueva cara desde que en 2005 comenzara a remozarse. Así ha quedado esta joya de la arquitectura militar del siglo XVI. El consejero de Cultura y el alcalde de Pamplona han visitado hoy el resultado de las obras a las que se han destinado más de seis millones de euros. La vuelta al trabajo de Osasuna ha sido esta mañana con el apoyo del público que ha acompañado los rojillos en Tajonar del vestuario. Sale el mensaje de que se le puede dar guerra al Barça en la Copa. Medidas de austeridad para reducir el déficit público. Solo habrá una subida, la de las pensiones en un 1%. Habrá congelación de salarios del sector público. Los sindicatos se han mostrado contrarios a esta medida. El Consejo de Ministros aprobaba esa reforma junto a otras con el objetivo de reducir el déficit público en 16.500 millones de euros. Los salarios de los funcionarios van a seguir congelados a lo largo de todo el año que viene. Además, el Gobierno ha comunicado que la tasa de reposición de funcionarios en la sanidad y en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado será del 10% en ambos casos. Y el IPC ha bajado cinco décimas en diciembre y acaba situándose en 2011 en el 2,4%. Los precios caen a su nivel más bajo en 14 meses por el abaratamiento de los carburantes y lubricantes y también por el mantenimiento del precio del tabaco. El dato de inflación interanual de diciembre es importante para los sueldos de los trabajadores ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial del año siguiente y en otros es la referencia para compensarles por la desviación del IPC previsto a principios del ejercicio. Y precisamente sobre la situación económica ha hablado hoy la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina, en el mensaje de fin de año, la presidenta del Ejecutivo de nuestra comunidad ha recordado que el objetivo del Gobierno es la creación de puestos de trabajo. Además, la presidenta del Gobierno ha recordado a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de la violencia de género. Asimismo, se ha mostrado confiada en el autogobierno de Navarra. Y expresar los mejores deseos para el año que está a punto de comenzar. A nadie se le oculta que 2011 ha sido difícil, el año en el que nuestra comunidad ha comenzado a sufrir de manera más directa las consecuencias de una de las mayores crisis económicas de los últimos tiempos. Soy consciente que en muchos hogares a los que me dirijo se viven momentos de incertidumbre y dificultades especialmente graves en los casos de quienes han perdido sus empleos, los jóvenes que no encuentran trabajo, los autónomos y pequeños empresarios que se han visto obligados a bajar la persiana de sus negocios. A todos ellos les aseguro que el Gobierno de Navarra, surgido de las elecciones del pasado mes de mayo, conoce bien esa realidad y por eso se ha marcado la creación de empleo como la máxima prioridad. Reactivar nuestra economía y crear las condiciones para que todos quienes quieran trabajar cuenten con un empleo digno es una tarea que corresponde a toda la sociedad navarra. El disgusto de las personas y colectivos que ven reducidas las subvenciones que venían recibiendo, pero les pido que comprendan que en estos momentos lo prioritario es mantener nuestros buenos niveles en materia de salud y educación, así como nuestras políticas sociales y de reactivación económica. Y estos días resultan adecuados para que nos acordemos especialmente de quienes sufren enfermedades y sus familiares, de quienes han perdido recientemente a un ser querido, de nuestros mayores, especialmente los que viven solos, de las víctimas del terrorismo y de las mujeres que sufren malos tratos. Navarra ha sido siempre una tierra amante de su autogobierno. No tenemos motivos para temer al futuro y sin muchas razones para conquistarlo sin perder nuestras raíces. Esas han sido al menos las claves del mensaje que nos ha dejado la presidenta del gobierno al finalizar este año. Desde luego también ha sido un año marcado por los recortes económicos, como bien decía la presidenta del gobierno, unos recortes que han llegado a Cataluña y que han indignado a buena parte de la población. Movilización sin precedentes en Barcelona. Nunca se había producido que los cuatro cuerpos especiales de la Generalitat se unieran. Estamos aquí hoy reunidos, Mossos de Escuadra, agentes rurales, funcionarios de prisiones y bomberos de la Generalitat. Todos con un frente común. Se han recortado los derechos, el sueldo y se prevé que para el 2012 empeore todavía. Un recorte que dicen no solo les afecta a ellos. A nivel de sueldo nos están machacando, pero es que también a nivel de recursos. Por eso su grito es unánime. Y decir ya basta a los recortes que están haciendo la seguridad en este país. Un grito que ha llevado a miles de funcionarios a recorrer unidos, como nunca, el centro de la ciudad. Recortes en la sanidad catalana, indignación y la salud, por otro lado, que se resiente entre los más pequeños de nuestra comunidad foral. Según relata hoy Diario de Navarra, han crecido un 44% las consultas de niños en urgencias. El frío ha hecho que las afecciones respiratorias estén causando un mayor pico de atenciones. Concretamente los lactantes de menos de 18 meses son los más afectados por las afecciones en el aparato respiratorio. Y hablamos ahora de la actualidad política. Ya se lo avanzábamos. El alcalde de Garinoain, Gonzalo Vicuña, no ha tomado hoy posesión de su cargo tal y como estaba previsto. El pleno ha tenido que ser suspendido porque Vicuña no ha asistido. Ainhoa Hernández está en Garinoain. Ainhoa, ¿qué es lo que ha ocurrido? Buenas tardes, pues hoy aquí en Garinoain ha sido sobre todo una mañana de esperas. Hoy tenía que tomar posesión el nuevo alcalde, Gonzalo Vicuña, de derecha navarra y española, pero no ha sido así. Sí que se ha constituido el ayuntamiento con cinco de los siete concejales. Pero al parecer Gonzalo Vicuña ha sufrido algún tipo de accidente y se encuentra indispuesto en el hospital, aunque eso sí, desde el partido no nos han concretado ni cuál es verdaderamente su estado ni qué es lo que le ha ocurrido realmente a Gonzalo Vicuña. Pues que en cuanto Gonzalo Vicuña se encuentre bien, muestre un certificado de lo que le ha pasado, se abre un plazo de 48 horas para que se vuelva a convocar el pleno y entonces ya Gonzalo Vicuña tome posesión como alcalde de Garinoain. Mientras tanto, los vecinos del pueblo, unas 300 personas, han estado toda la mañana aquí en la plaza concentrados en lo que ellos han llamado un día triste para el pueblo, pero eso sí, ha sido una protesta silenciosa y aseguran que lo van a seguir haciendo, que van a seguir protestando. Por su parte, la presidenta de Derecha Navarra y Española, Nieves y Pérez, ha dicho que van a gobernar para todo el pueblo. Pues que está bastante fastidiado, es las últimas noticias que tenemos, está en urgencias y hasta que no tengamos las palabras de él no puedo decir nada, que vamos a trabajar por el pueblo de Garinoain para todos y cada uno de los vecinos de Garinoain, sin excepción. Estamos preocupados, estamos un poco tristes, porque durante dos meses hemos intentado decirles de todas las formas que se nos ocurría que recapaciten, que retiren su candidatura, que no constituyan hoy el ayuntamiento, no formen este ayuntamiento, pero bueno, pues no lo hemos conseguido. El hecho de que yo no esté hoy adentro, que tendría que ser un comportamiento normal, un traspaso de poder es lo que se llama, es porque no quiero participar en lo que puede suponer la legitimación de unas personas que son ilegítimas, porque no tienen votos, tienen los votos legales suficientes y que son ilegales, no olvidemos, si son ilegales. Y hablamos ahora de Villaba, porque el exalcalde de esta localidad de la comarca ha hecho efectiva su salida de Atarrabiabay, Pello Gurbindo, que fue alcalde de Villaba por Nafarroabay y candidato por Atarrabiabay en mayo pasado, pasaba ayer a la condición de concejal, no adscrito su partido. Atarrabiabay le pidió la renuncia al cargo de concejal y portavoz del grupo tras su apoyo expreso a Amayur en las pasadas elecciones. También el socialista Roberto Jiménez es noticia, el secretario general del Partido Socialista en Navarra, acudía ayer por la tarde a la presentación de Rubalcaba como candidato a secretaría general del partido. La presencia de Jiménez no sería extraña si no fuera porque él, junto a Carma Chacón, han sido uno de los impulsores del manifiesto Mucho PSOE por Hacer. Roberto Jiménez dice que fue a escuchar a Rubalcaba, aseguraba que tiene ideas, que se siente con fuerza e ilusión para seguir trabajando por su partido. Los secretarios generales del PSOE en Madrid y Castilla-La Mancha, Tomás Gómez y José María Abarreda, respectivamente, asistían a la presentación de la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Rubalcaba, un acto que, como saben, abre la punta por el liderazgo del PSOE. Y el Partido Popular, su grupo parlamentario en Navarra, registraba ayer un total de 30 enmiendas al proyecto de ley de renta básica presentado por el gobierno foral. El principal objetivo es, según dicen, que se tenga en cuenta el colectivo de desempleados sin ingresos, que en Navarra superan las 16.000 personas, bien desarrollando un decreto que les mantenga como beneficiarios o bien a través de su inclusión, como perceptores de la renta de inclusión social. Los populares navarros solicitan al mismo tiempo que la entrada en vigor de esta nueva norma se realice de forma simultánea a la del proyecto de ley, evitando así cualquier laguna legal. Y la mesa del Parlamento de Navarra ha autorizado a cometer un gasto de 6.980 euros para la realización del retrato de Elena Torres, la vicesecretaria general del PSN y actual consejera de Política Social que presidió la Cámara en la pasada legislatura. El lienzo con la figura de Torres quedará expuesto en la Galería de Presidentes que existe en una sala del Parlamento, donde compartirá espacio con los cuadros de los otros seis que le han precedido en el cargo. Víctor Manuel Arbeloa, Valvino Vados, Javier Gómara, Lola Eguren, José Luis Castejón y Rafael Gurrea. Problemas en el sector del taxi en Pamplona y la comarca. La asociación Teletaxi San Fermín ha convocado hoy un paro de cuatro horas como protesta a las medidas tomadas por la mancomunidad de la comarca. Un paro que, según los convocantes, ha sido seguido por la totalidad de los taxistas asociados. Cuatro horas, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Eso es lo que han parado los taxistas de Pamplona como protesta contra la mancomunidad de la comarca. Anuncian así también que rompen relaciones institucionales con ella, ya que afirman que la mancomunidad toma decisiones arbitrarias y políticas, así como le acusan de hacer oídos sordos a las peticiones de negociación. Desde la asociación Teletaxi San Fermín, convocante del paro, se asegura que las dos últimas decisiones referentes a la ampliación del área territorial de prestación conjunta a Echauri y el incremento de las tarifas han sido la gota que ha colmado el vaso. Respecto a esto último, al incremento de tarifa, reivindican que se equipare al que ha experimentado el transporte urbano comarcal, que ha sido de casi un 2% mayor. Esta ruptura ya se debe a las dos últimas decisiones que ha adoptado la mancomunidad en cuanto a la ampliación del área territorial de prestación conjunta con la incorporación de un nuevo municipio y a la negociación o a cómo se nos ha trasladado la nueva propuesta tarifaria para el año 2012 de la propia mancomunidad. Lo que queremos es que nos planteen qué quieren hacer con este sector. Llevamos cinco años integral y todavía no sabemos qué es lo que pretenden de este sector. Lo que sí que tenemos muy claro es que igual hace cinco años el sector iba 15 pasos por detrás de la administración, pero en estos momentos lo que entendemos es que el sector va 15 pasos por detrás de la administración. Por su parte, desde la mancomunidad se argumenta que los incrementos de las tarifas de ambos servicios son términos diferentes y respecto a la ampliación del área territorial de prestación conjunta, argumentan que ellos solo han tramitado la solicitud de Echauri y no son quienes han tomado ninguna decisión. Estamos hablando de un transporte urbano que tiene un déficit importante, déficit que el ciudadano paga una parte del billete, pero otra parte la tenemos que pagar entre el Gobierno de Navarra y los ayuntamientos del área. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de dos temas totalmente diferentes. Hay una cuestión clara, es decir, la estructura que se marca no se puede estar cambiando todos los años. Desde la asociación Teletaxis San Fermín, convocantes del paro, se asegura que el seguimiento del mismo ha sido un éxito, tras ser secundado por la totalidad de los taxistas asociados. Y las obras de las defensas exteriores de la Ciudadela de Pamplona se han dado por concluidas, así lo corroboraban la Comisión y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital navarra. La intervención en el Rebellín de Santa Isabel y los accesos a la Ciudadela por la Puerta de Socorro han sido la culminación de las obras que han descubierto el arranque de los muros del antiguo Cuerpo de Guardia de la misma Puerta de Socorro. Se ha conseguido la accesibilidad total, porque antes había unas escaleras que dificultaban la accesibilidad desde la vuelta del castillo a este paso tan importante que es la Puerta de Socorro hacia la zona de Baluarte y centro de Pamplona. En estos últimos años, esta ciudad, la ciudad de Pamplona, ha redescubierto las murallas, recuperando todos los rebellines que rodean a la Ciudadela y también en otras intervenciones a lo largo del paseo fortificado, pues en torno al paseo Barbazana y al fuerte de San Bartolomé. Habremos breve crónica de sucesos y destacamos la muerte de un vecino de Falces, de 82 años, tras caerse de la bicicleta. Pablo García Ibáñez murió ayer después de que el día anterior sufriera una caída con su bici, aunque no hay testigos de cómo ocurrió la investigación que está llevando a cabo la policía fuera la punta a que no hubo ningún otro vehículo implicado. Y ahora les contamos también que bomberos del gobierno de Navarra han localizado en buen estado sobre las 2 menos 20 de esta madrugada a un varón de 36 años que se había perdido entre los montes Atrustegui y Sandonato, en la zona de Ergoyena, en Torrano exactamente. El joven que portaba un GPS había solicitado ayuda a las 9 y media de la noche. En un instante les contamos los deportes. Veremos el partido de Copa jugado en Tudela, en el que el Ríos pasó a la siguiente ronda, dejando en el camino al Trimán. Fue un derbi con igualdad en la pista y calor en las gradas. Además les vamos a ofrecer la exposición del artista pamplonés Fermín Echauri, pintor de paisajes y naturalezas muertas principalmente. Sus cuadros se pueden ver en la Galería Fermín de Echauri, en la calle San Antón, hasta el 15 de febrero. Vamos ya con el tiempo dedicado a Osasuna a los deportes. Ahora cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de Caja Rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna trabajo hoy en doble sesión. Y esta tarde ya estarán con el equipo los ausentes que no han participado hasta el momento. Los rojillos dispondrán de cuatro sesiones para centrarse en cómo dar la sorpresa en Barcelona. Osasuna sigue trabajando en Tajonar y hoy lo ha hecho bajo la atenta mirada de los niños y los padres que acuden cada mañana al torneo interescolar. Se ha unido al grupo en la sesión matinal Yucarra y Tala. Con el comienzo de los entrenamientos, la buena noticia es la incorporación de Echaide al grupo. El canterano se lesionó de gravedad la rodilla y ha pasado un largo camino hasta poder trabajar con todos sus compañeros. Desde que empecé eso, lo que quería era no marcarme una fecha e ir cumpliendo etapas y así va. Ayer ya comencé a hacer cosas en el campo con el equipo y contento, contento porque la rodilla me responde bastante bien y por ahora va todo muy bien. Aunque el jugador no será de la partida en Barcelona, ha trasladado lo que piensa el vestuario de la eliminatoria contra los culés. Echaide es de la opinión que pueden dar guerra en los dos partidos al todopoderoso equipo de Guardiola. También es ilusionante porque ya vimos lo que nos pasó en Liga, entonces es como para nosotros una revancha. Aunque sea una competición diferente, entonces yo creo que vamos a dar guerra al Barcelona y estoy muy ilusionado y a las penas de que llega el partido. Si ya te empiezas a marcar objetivos, yo creo que eso es más para la afición, para intentar tener una ilusión. Y yo creo que sí que es bueno pensar en Europa, pero yo creo que el equipo y yo en concreto pienso eso, partido a partido, metas cortas. En cuanto al parte médico, no hay novedades con respecto al día de ayer. Raúl, Marbertrán y Rubén trabajan con el readaptador físico, mientras que Quique Sola continúa con su trabajo individual en el gimnasio. Y tras el entrenamiento de esta mañana varios miembros de la plantilla han acudido al complejo hospitalario de Navarra para realizar la tradicional visita a los niños ingresados. Como siempre, la curiosidad ha invadido la planta de pediatría donde se alojan los jugadores. ¿Han conseguido arrancar la risa o la admiración de los más pequeños que esperan con ansia a que llegue un día como el león? Toma, a ver, más cosas que hay. Toma, que te den estos a vosotros. Oye, mi gusto, te vamos a dar. Y mientras Osasuna piensa en el Barcelona, en la ciudad con Dal, ya trabajan con la mente puesta en los rojillos. El equipo de Guardiola volvió ayer a los entrenamientos sin Alves ni Messi, que tienen permiso para alargar sus vacaciones. En el caso del argentino está prevista su vuelta para el día 2 de enero, apenas 48 horas antes de enfrentarse a Osasuna en el Nou Camp. Los médicos están pendientes de la evolución de las molestias de Iniesta, aunque es bastante improbable que el manchego actúe ante los rojillos en el partido de Copa del Rey. Y la eliminación de octavos de la Copa entre el Ríos Renovables y el Trimán cayó del lado Tudelano. En el derbi jugado anoche, los dos equipos ofrecieron un espectáculo de tensión, garra y de buen juego, pasión y grandes dosis de fútbol sala. Acabó ganando por 5 a 3 el conjunto Rivero. Fue un partido jugado a todo trapo desde el primer minuto. Por eso llegó enseguida el primer tanto de Rafa Usín. Pero el Ríos, con el apoyo incombustible de su público, no se vino abajo. Logró remontar en el marcador con dos goles de forma consecutiva, aprovechando cierta poca intensidad defensiva de los de Imanol, algo que sacó de quicio al técnico de Irurzún. Pero justo en el ecuador del primer tiempo, otra vez Rafa Usín acertó con un trallazo desde lejos para poner la igualada a dos en el electrónico. A partir de ahí, el juego decayó y las ocasiones de gol llegaron con menos frecuencia. Lo que no se rebajó fue la intensidad del choque, que provocó más de un roce entre los jugadores, contagiados sin duda por el calor que recibían desde la grada. Al descanso, empate justo por los méritos de ambos. La segunda parte arrancó como la primera, con dos equipos lanzados, agresivos y poniendo todos los sentidos en el choque, que para esas alturas era algo más que un partido de fútbol sala. Cogieron ventaja los riberos en el marcador, pero enseguida supo el triman ponerle remedio a la situación para igualar de nuevo el encuentro. Se entró entonces en una fase de locuras, con idas y venidas en ambas áreas, y con protagonismo para los porteros por evitar ser batidos. Pero en ese encuentro de locos del tramo final se supo manejar mejor el Ríos Renovables. Apoyados en una incansable afición, sacaron las fuerzas necesarias para ganar el partido. Dos goles más antes del final, dejaron el resultado final en 5-3 para los tudelanos, que de esta forma pasan a los octavos de final de la Copa, la segunda edición de este torneo en el que participan todos los equipos del país. Y al final del choque, decepción en las filas del triman y alegría desbordante en las del Ríos. Para Imanol, el partido lo perdió su equipo por errores propios, mientras que Víctor Acosta brindaba el triunfo a su afición por el palo del último partido en casa. Sobre todo se lo merecía esta afición que tenemos. Creo que el otro día la afición salió de aquí muy disgustada con el juego del equipo, porque no tuvimos la tensión de hoy. El partido lo hemos perdido nosotros, no los árbitros, ni el público, ni nadie. Lo hemos perdido nosotros y ya está, hay que asumirlo y punto. No hay que darle más vueltas. Una vez más la afición de 10, 11, 12, porque es impresionante. Yo ya llevo 10 años en España y he pasado por muchos equipos y la verdad que esta afición, hubo un momento que el equipo estaba ahí con el empate y vino, me ha puesto la piel de galina jugando, pero toda la afición con nosotros. Dos equipos que les gusta el fútbol sala, que lo han demostrado, dos aficiones que se le han pasado bien, que la gente viene a divertirse y yo creo que es lo que prima el fútbol sala, el espectáculo. Y el pabellón Anaitasura acoge esta noche a las 8 y media el penúltimo partido de la primera vuelta del grupo Iruña ante el Fort Burgos, uno de los firmes candidatos al ascenso. Los burgaleses disputan su sexto año en la categoría en la que el año pasado llegaron a los play-offs de ascenso y se quedaron a las puertas de la ACB. El grupo Iruña viene de perder en Granada tras haber conseguido antes una magnífica racha de seis victorias consecutivas. Está en el séptimo puesto con ocho victorias y siete derrotas. En el partido se va a realizar una campaña con Cruz Roja que permite entrar gratis a quien lleve un juguete nuevo. Y han llegado al Polo Sur los tres montañeros, entre los que se encuentra el navarro Miquel Zabalza, que forman parte de una expedición con alto grado de aventura. En tan solo tres horas, aprovechando el viento norte favorable y el terreno liso, por fin Iñurrategui, Vallejo y Zabalza se han resarcido del parón del día anterior y cometearon como si volaran. Eran las nueve y cuarto de la mañana cuando se culminaba el objetivo. Han batido todo un récord en la jornada de ayer al completar 80 kilómetros en solo tres horas. Ahora cuando piensas en el futuro, todo parece incierto. Y sin embargo, no te sientes preocupado. Porque te tranquiliza mucho saber que con los planes de pensiones y previsión de caja rural, pase lo que pase, tu futuro está garantizado. Planes de pensiones y previsión garantizados de caja rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y ahora vamos a conocer el tiempo que nos espera para la despedida de este año. Silencio, que hay que volver al ensayo. Yo pediría que hablar y tener internet en el móvil no salga por un pico. Esos a José, que ahora todo va a ser gastos. Y que los mensajes sean gratis. Para dar la buena nueva. Eso ya se murió. Pues un pedazo de móvil, que siempre viene bien. Pues venga, votos a favor. Yo, yo. ¿Tú qué? ¿Alguna petición? No, es que si voto, se me cae la oveja. Habla y navega por solo 25 euros al mes si tienes Movistar ADSL. Y ahora vente y llévate este smartphone gratis. Movistar. Compartir a la vida es más. Mañana día de fin de año estará muy nuboso en Galicia, con lluvias débiles en el oeste de la comunidad y posibilidad de ellas en el resto. En el País Vasco y Pirineos, muy nuboso, con precipitaciones débiles. Nuboso o muy nuboso en el resto del área cantábrica. Poco nuboso o despejado en el resto de la península Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias. En Navarra, en la zona norte y noreste, muy nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos de nieve en torno a los 1.900 o 2.000 metros, tendiendo en la última parte del día a desaparecer las lluvias. En el este y sur, nubosidad variable con claros cuanto más al sur, sin descartar alguna lluvia débil y dispersa en la primera parte del día. En la zona oeste y centro, predominio de la nubosidad con algunas lluvias débiles, sobre todo hacia el norte de la zona, tendiendo a desaparecer la posibilidad de lluvia en la parte final del día. Las temperaturas en ligero o moderado ascenso, los vientos flojos del norte, tendiendo a quedar en calma. En Pablona, la primera madrugada del año transcurrirá sin lluvia, sin viento y con temperatura en torno a los 3 o los 8 grados. Silencio, que hay que volver al ensayo. Yo pediría que hablar y tener internet en el móvil no salga por un pico. Eso San José, que ahora todo va a ser gastos. Y que los mensajes sean gratis para dar la buena nueva. Eso ya es el vídeo. Pues un pedazo de móvil, que siempre viene bien. Pues venga, votos a favor. Yo. Yo. ¿Tú qué? ¿Alguna petición? No. Es que si voto, se me cae la oveja. Habla y navega por solo 25 euros al mes si tienes Movistar ADSL. Y ahora vente y llévate este smartphone gratis. Movistar. Compartida la vida es más. Navipark sigue siendo la referencia infantil estas Navidades en Pablona. Ya está allí. Nos vamos ahora porque hoy nos hemos querido fijar en el parque de educación vial de este recinto. Allí los más pequeños, los más jóvenes, toman contacto con las normas de circulación. Coches, pista y muchas señales. Así es, más o menos, el parque de educación vial de Navipark. Como si fuesen conductores usuales de la vía pública, los chavales que hasta aquí se acercan comienzan a aprender y a tomar contacto con las señales de tráfico. Y van comprendiendo poco a poco cómo funciona la circulación. Primero les enseñamos un poco las señales de tráfico, después les ponemos el casco y el cinturón de seguridad y durante unos minutos están circulando cumpliendo con las normas de tráfico. Los chavales parecen pasarlo bien y además algunos vienen con la lección aprendida. Pues primero aprendemos las señales para después conducir bien, porque igual después nos podemos pegar contra otras personas o producir accidentes. Otros, sin embargo, son sinceros y admiten que algunas señales como que se las saltan. A una me salto. Estos pequeños conductores están aprendiendo, por lo que a algunos pequeños accidentes se les puede perdonar. Eso sí, habrá que ver si lo que aquí aprendan lo recordarán a la hora de conducir un coche de verdad. ¿Y cuando saques el carnet de conducir se te habrá olvidado ya todo esto? Yo creo que no. Pues nada, si alguno quiere aprender a conducir con estos pequeños bólidos, solo tiene que pasarse por Navi Park, en Refena. Y aunque a más de un adulto le vendría bien probar en esta pista, la verdad es que todavía es solo una actividad para niños. Y otra opción de ocio para estas navidades es la ya tradicional pista de hielo de la antigua estación de autobuses. De 600 metros cuadrados de superficie helada, en los que demostrar la destreza patinando. Claro que hay quien no la tiene. Eso sí, los que más disfrutan son los pequeños de la casa, que se sienten por unos minutos como unos patinadores profesionales. Aprovechen porque la pista estará abierta hasta el próximo día, 8 de enero. Y nos despedimos con las obras, los paisajes y la naturaleza muerta del pintor de Pamplona, Miguel Echauri. Una exposición que se puede contemplar hasta mediados del próximo mes de febrero en la Galería Fermín Echauri, en la calle San Antón de la capital Navarra. Un artista natural de Pamplona, seguidor de la Escuela de Ziga, que opta la mayor parte de las veces por la naturaleza muerta y por los paisajes. Con su obra nos despedimos. Recuerden que a las 8 y media de la tarde tendrán más noticias aquí en Canal 6 Navarra. Que disfruten de la tarde. Adiós. 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 Adiós.